...se vio desde el fenómeno, pero en esta ocasión se dio con mayor intensidad. Comentarles también que nosotros estaremos ahí puntualmente para solicitar a las instancias legales, precisamente lo que decía aquí José Cruz, buscar la novedad del proceso, porque existen muchísimas, se dieron muchísimas anomalías y creo que no podemos perversar esas situaciones donde gente que no pertenece al municipio venga a decidir, sobre todo también.